Hola, soy Adira Salas y los acompañaré en este recorrido de nuestro curso básico de audio. En esta primera unidad didáctica trataremos el sonido como recurso didáctico. Comencemos por el principio. ¿Qué es un recurso sonoro? Bueno, los recursos sonoros tecnológicos también se les denomina documentos sonoros. Entendemos por documento sonoro cualquier grabación propia o ajena realizada de forma electromecánica, magnética o digital y es presentada en distintos soportes como discos de vinilos, cintas electromagnéticas o magnetofónicas, discos compactos, programas informáticos de reproducción de sonido digital, entre otros. Y esta lectura digital o analógica nos permite escuchar reproducciones de voces, de ruidos, de sonidos y de música. ¿Qué tipos de recursos sonoros existen? Generalmente distinguimos dos tipos básicos de recursos sonoros. Uno, los naturales y otro los tecnológicos. Los naturales hacen referencia a la voz y a cualquier otro sonido generado desde su fuente original, como los honoradores de los dedos, las palmas, los golpes, los crujidos, el viento. Los recursos tecnológicos son designados a todos aquellos sonidos en los que intervienen las tecnologías, tales como los sintetizadores, grabadores, reproductores, generadores de efectos, instrumentos musicales, entre otros. Los recursos sonoros tecnológicos, a su vez, podemos diferenciarlos en los que tienen la voz como contenido y los que utilizan otro tipo de sonido, como por ejemplo la música. Pudiendo existir un tercer tipo que estaría formado por la mezcla de ambos, o sea, por la mezcla de los naturales y los tecnológicos. ¿Cuáles son las posibilidades didácticas del sonido en la enseñanza? Bueno, los sonidos funcionan como señales porque rescatan sus significados de nuestro banco de recuerdos sonoros con sus respectivos campos de asociaciones. Muchas de esas experiencias son comunes a la mayor parte de la gente. Otras pertenecen a comunidades más reducidas. Muchas también son experiencias absolutamente personales. Por ejemplo, el sonido de la lluvia puede ser un ejemplo de experiencia sonora más o menos universal entre cualquier parte del mundo. El crujido de grandes masas de hielo al quebrarse es una experiencia para algunos habitantes de algunas zonas específicas. Así como nuestra canción favorita, que es una experiencia bien personal de cualquier pareja y es un relato intransferible y muy personal y además vivencial. Eso significa que debemos ser muy cuidadosos a la hora de utilizar cualquier tipo de sonido en nuestras producciones multimedia como apoyo pedagógico. Siempre tratando de utilizar aquellos significados que podamos compartir con los destinatarios de nuestro producto final. Por ello, las posibilidades didácticas del sonido o de los recursos sonoros los podemos analizar desde tres enfoques básicos. Uno, el sonido como recurso. Dos, el sonido como medio de expresión. Y tres, el sonido como análisis crítico de la información. Empecemos con el sonido como recurso. Bueno, la experiencia de escuchar genera distintos significados que están asociados a los conocimientos previos de quien lo escucha. El sonido puede transportarnos a una época, puede describir un contexto o documentar un hecho histórico. Asociamos determinados sonidos con determinados eventos en cualquier proceso de aprendizaje. En ese sentido, hacemos referencia a la utilización del medio sonoro tanto de materiales existentes como de material elaborado por nosotros mismos como un instrumento a utilizar en distintos momentos de nuestras prácticas educativas. Así, lo utilizaremos como recurso motivador en la presentación de algunos temas, ya sea con grabaciones originales o con documentos sonoros. Otra forma es de complementar algunas de nuestras explicaciones e incluso como actividad de síntesis para afianzar algunos conceptos. asimismo, la grabación de nuestra actuación en soporte de audio puede servirnos como autoevaluación con el fin de mejorarlo. Aprender a escuchar o a mejorar el hábito de escuchar puede ser otro de los grandes objetivos de utilización de este medio. A continuación les voy a colocar un ejemplo de un audio como complemento de esta actividad. La curación de contenidos actualmente es una de las estrategias para promover e identificar tendencias y el diseño de contenidos interactivos para generar una respuesta efectiva por los lectores o seguidores de las redes sociales. No obstante, representa una técnica que puede aplicarse al momento de elaborar diseños instruccionales y contempla el desarrollo de los procesos de búsqueda, selección y análisis, agrupamiento y presentación de la información para compartir el conocimiento con aquellos que conforman el grupo de interés sobre temas específicos. Ahora nos dirigimos al sonido como medio de expresión y comunicación. La comunicación como actividad permite la relación entre las personas y para el intercambio de información es compartida tanto por la educación como por los medios que emplean cualquier tipo de sonido, sean las radios o las grabaciones. Las tecnologías de información o conocidas como TIC facilitan diversas formas de representación. Los recursos sonoros al utilizar diversos lenguajes sean verbal, musical, sonoro, etc. permiten la elaboración de mensajes materializados de diferentes formas de representación simbólicas. De esta manera podemos construir un mensaje y comunicarlo por medio de múltiples sonidos, palabras y efectos. Los recursos sonoros se convierten en un medio para que cada persona pueda buscar su propia forma de representación. Así como pensamos en la posibilidad creativa de intervenir la imagen, es también posible pensar en la creación de intervención del audio. Las TIC pueden facilitar tareas como registrar sonidos, grabar mensajes, editarlos, enriquecerlos con varios recursos y además compartirlos. Podemos encontrar una nueva forma de decir docentes y alumnos. Combinar la palabra, la música, los efectos sonoros y ambientales, además hasta el silencio, nos permite construir nuestros propios contenidos. Les voy a compartir otro ejemplo de audio como medio de comunicación e información. Hoy vamos a hablar de Edmodo. Edmodo, al igual que Model, es un entorno de educación virtual que facilita la gestión de cursos virtuales. La diferencia es que Edmodo es una plataforma educativa y una red social. Dentro de las principales características es que su elemento central es un muro que facilita la comunicación y la interacción de los grupos. Tiene una interfaz gráfica parecida a la de Facebook, pero cerrada y privada. Es mucho más sencilla que Moodle. Es ideal para generar grupos de discusión, clases que solo ameriten un feedback y una interacción, y romper un poco con la monotonía. Y llegamos al sonido como análisis crítico de la información. Es en esta vertiente donde encontramos la tercera de las posibilidades didácticas. Para ello es necesaria la reflexión crítica ante la información que nos llega, ante la vertiginosa flujo de mensajes, ante la maraña de redes de comunicación existente. Ante todo esto, es preciso dotarnos de instrumentos que nos capaciten para analizar, decodificar y entender los múltiples mensajes. Entender la manera en que los medios representan la realidad y nos hablan de lo que sucede. Coloca a los ciudadanos en mejores condiciones para participar, actuar y tomar decisiones. Todo esto implica la urgente necesidad de que en la educación se articula en sistemas de enseñanza que capaciten a los alumnos para desarrollar actitudes y habilidades en el manejo y en el tratamiento de la información. Algunos recursos sonoros, como por ejemplo los contenidos radiofónicos, se muestran oportunos para llevar a cabo ese análisis. La facilidad incluso técnica y el sencillo manejo de los aparatos nos permiten grabar la información para su posterior análisis. Mediante pequeñas pautas de análisis, sencillas escalas de observación que nosotros mismos podemos construir, guías que nos permitan comparar, podemos ir elaborando nuestros propios instrumentos al tiempo que diseñamos distintas actividades que desarrollen el conocimiento y estudio crítico de la información que nos llega. Por eso, conocer el proceso de elaboración de la noticia, los recursos que se emplean, los distintos sistemas de representación pueden convertirse en una aventura súper apasionante. Les comparto otro ejemplo de este tipo de sonido como análisis crítico de la información. Hola, soy Yadira Salas y quiero darte un breve recorrido por el gigantesco mundo de las tecnologías de la información, los medios sociales y comunicacionales y sobre todo el impacto que tienen en nuestra vida diaria a través de sus diferentes formas. Nunca dejará de sorprenderme la capacidad de adaptación que tiene el ser humano. Qué curiosa es la curiosidad, sobre todo cuando pretende no serlo. El objetivo es que te integres un poco más y entiendas el porqué de las cosas. Libertad o condena a la red. Todo dependerá de ti. Entonces, llegado al final de esta primera unidad didáctica y conocido de manera sucinta el uso del audio como herramienta didáctica, te pregunto, ¿usarías el sonido como recurso didáctico? ¿Cómo lo usarías? Nos vemos en nuestras actividades.